Sí, estamos acá presentes con la UCAMI. En este caso, bueno, yo estoy representando la carrera de Psicología. Venimos a contar un poco de qué se trata nuestra carrera y las características que tiene Psicología dentro de la UCAMI. Bien, además de Psicología, también un poco mostrar y hablar sobre la oferta académica de la universidad. Por supuesto, tenemos Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias Humanas, distintas carreras como Medicina, Obstetricia, Licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas. Y dentro de Facultad de Ciencias Humanas tenemos las carreras de Inglés, Licenciatura en Educación y Licenciatura en Filosofía. ¿Cuál es la carrera que más consultan o que más les interesa a los jóvenes? Bueno, como te imaginarás, es Medicina, que es la carrera con la que se inicia la universidad. Pero, sin embargo, las otras de a poco están tomando fuerza. Tratamos de presentar un diferencial, por ejemplo, respecto de Psicología, que contamos con otras ofertas en la zona. Tratamos de, como te decía, dar un diferencial con fuerte formación en neurociencia, en técnicas psicométricas y proyectivas y con salidas a terreno desde los primeros años. Bien. Además, acá en la Expo, la universidad va a estar presentando unas exposiciones. ¿Puedes contarnos de qué se trata? Sí, te cuento principalmente las de Psicología, que van a ver hoy, a las 14.45. Va a estar hablando la licenciada Fabiana Zárate, que es docente nuestra de quinto año. Ella es justamente de la clínica vincular. Ella va a estar hablando sobre violencia en el noviazgo. Aprovechamos un poco la Expo para concientizar sobre algunos temas, principalmente en relación a los adolescentes. Y mañana, a las 14.45, la doctora Valentina Maltaneres, que es nuestra directora de carrera, va a estar hablando sobre ciberciudadanía en la escuela. Bueno, presentando un poco esta problemática, invitando a reflexionar a los adolescentes sobre hacer un uso adecuado y responsable de las redes sociales. Si algún joven viene hasta el estándar acá de la universidad, se interesa por alguna carrera, ¿se puede inscribir todavía? Sí, por supuesto. Las inscripciones están abiertas para el curso de ingreso extensivo. Así que sí, de hecho, que puede consultar, acercarse, sacarse todas las dudas que tengan. Estamos para eso.